Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Si ya tengo la cajita todo desinfectado y separado con lo que pediste, acórdate también que con tu compra tenés un próximo descuento y también te vinieron algunos accesorios de regalo. No, por favor, gracias a vos, ponete cómoda que ahora te traigo y te muestro todo. Dale, gracias a vos. Bueno, acá estoy, te traje los accesorios. Primero te voy a mostrar la presentación porque creo que es una de las cosas más lindas cuando te llega algo y sé que a vos te encanta. La presentación ya está abierta, la cajita viene así. Y te voy a mostrar que viene con algunos regalitos. Primero, si querés, te muestro los regalitos y después te muestro lo que pediste, ¿te parece? Perfecto. Bueno, esta es la tarjetita que tenés que guardar muy bien porque es la tarjetita para el descuento que vas a tener en tu próxima compra que llega la semana que viene. Con esto ya tenés un próximo descuento. Estas son las tarjetitas que también te vienen para el cuidado de los productos que te vas a llevar. Y te guardé ahí que viene con varios stickers de mariposas, de flores para que guardes con las cajitas próximas también que te vengan en los accesorios. Sí, para mí los detalles son súper lindos e importantes cuando te gustan todas estas cosas. Está muy bueno. Bueno, voy a empezar por mostrarte el tan esperado anillo que te va a gustar, te lo voy a empezar a mostrar por eso. Es hermoso. Sí, este es el modelo que habías pedido vos. Había otros modelitos, pero se iba en uno por persona esta semana porque es un diseño nuevo. Así que queda así. Es con una flor, un tulipán. Es dorado. Queda hermoso. Súper tierno, me lo voy a poner así para cuando. Es divino, ¿viste? Después van a venir en otras medidas. Pero bueno, ahora es una medida única. Sí, pero va bien, va bien igual. Bueno, te voy a mostrar. Eso es lo que venía, lo que pedí. Te quiero regalarlo. Es un collarcito de florcitas. Es un collarcito de florcitas. Es un collarcito de florcitas. Súper lindo. Sí, se súper usan, quedan re lindos. Lo puedes usar más ajustadito, tipo choker o si querés más sueltito. Este es uno de los regalitos que te vino. Vamos a dejar por acá. Acordate que yo desinfecté todo, pero antes de irte si querés, ya al tocarlo vuelve a desinfectar todo. Después tenés unos aros, también en dorados. En formitas de corazón, son súper lindos. Quedan como, ¿ves? Grandesitos. Ahí. Son hermosos. Acordate, con cada accesorio que te lleves, te va a venir un regalito. Yo te voy mostrando primero lo que pediste y después el regalito. Estos son los aros de corazón. Este es el anillo y el regalo es el collarcito. Estos son los corazones. Y de regalo, vinieron unos aritos súper originales. ¿Qué son estos? Que son unos en color como, no sé si decir bordeaux o vino. Y unos en verde. Son así. Son súper lindos. Estos te vinieron de regalo junto con el corazón. Son aros súper originales. O sea, que los usas así de diferente color y quedan hermosos. Con diferente ropa que te pongas. Son muy lindos. Bueno, acordate que estos son los corazones que te vinieron de regalo con los aritos de diferente color. Bueno, ahora te voy a mostrar otro collarcito que habías pedido. Es así. Viene escrito así. Y del otro lado, con un dijecito en rosa. Y la cadena es más crujecita. Es súper linda. Así adelante o hacia atrás. Igualmente lo usas como quieras. Pero está buenísimo. Sí, es tal cual lo habías pedido. Eso está bueno cuando pedís algo. Y te llega tal cual es. Nosotros teníamos mucha incertidumbre. En que llegué de la misma manera que lo habíamos pensado. Y la verdad que llegó igual o más lindo todavía. Este es lo que pediste y de regalo te vinieron unos aritos de flores. Mirad lo que son coprillitos. También son súper lindos. Sí, pedimos más o menos que todo tenga una combinación. Para que después tenés los aros. Todo combinación así. Y después lo podés usar juntos o separados obviamente. Suena así. Y las uñas. Sí, viste que lindas. Ahí te las muestro. Tienen diferentes dibujitos. Ojitos, corazones. Quedan súper lindas. Así que bueno, este es lo que pediste. Y esto. Lo que te vino de regalo. Por último. Esto es una tensión porque siempre compras. Te vamos a hacer un regalito más. Así que espero que te guste. Porque esto es una de las cosas. Que no hacemos regalos. Pero por ser clienta. Te lo voy a. Te lo voy a regalar. Estos son aritos. De mini. Con estras y perlitas. En como fucsia y rosa clarito. Son súper lindos, viste. Son aritos. En fucsia. Y en rosa. Que también lo podés usar juntos o separados. Son súper chiquititos. Son súper delicados. Pero esto bueno. Es una tensión por siempre. Es pensar en nosotros. Y no usar los accesorios de acá. Sí. Ahora te lo voy a poner todo. En esta bolsita. Porque si tienes un viaje largo por ahí. No se te vayan a perder nada. Así. Acá viene con. El sellito del corazón. Que nos representan los corazones. Las mariposas. Las flores. La naturaleza. Ahora. Te voy a poner todo. Adentro de la cajita. Desinfecto todo. Y ya. Puedes ir y disfrutarlo. Ahí te vas a quedar pasando por acá. Buenísimo. Dale. Ahora te separo todo. Y ya te lo. Te lo alcanzo. Sí. Seguí chompeando si querés. Lo que hay. Y mientras yo. Te guardo todo. No. Por favor. Gracias a vos. Bueno. Ya te desinfecté todo. Ya está todo acá. Espero que. Puedas disfrutar todo. Ni en cualquier cosita. Me avisas. Si no sé. Por las dudas. Por el tema del cuidado. Te lo explica. Pero cualquier cosita. Me las preguntas. Yo te voy a estar avisando. Cuando entra lo otro. Y acuérdate. De traer la tarjetita. Para el descuento. No. Por favor. Gracias a vos. Ya está todo desinfectado. Ahí te muestro. Te guarde todo acá. Para que no se te vaya a perder nada. Y para que tengas. Todo el cuidado necesario. No. Por favor. Muchísimas gracias. Como te digo. Te espero la semana que viene. Para mostrarte lo nuevo. Y como siempre. Muchas. Muchas gracias. Por la compra. No. Por favor. Para eso estamos. Espero que ahora tengas una linda salida. Te relajes. Y nos vemos en la próxima cita. ¿Vale? No. Por favor. Chau chau. Nos vemos. Chau chau. Chau chau.